Siempre he tenido obsesión y fascinación por el tema de las mujeres no desplazadas, sino desterradas, que no es que se quieran desplazar, es que las arrancan de su tierra, las condiciones duras y un poco lo que yo sentí allá Raquel era, es el mismo río de gente que pasa por el desplazamiento interno colombiano, es el mismo río de mujeres que va por todo Centroamérica, para trancarse ahí en la frontera de Estados Unidos, es el mismo río de gente que está atravesando el Mediterráneo tratando de llegar a Europa, no era distinto, sentía uno como la continuidad de esa multitud errante, de esa multitud en el camino.